Yo soy Opa Kim, en ausencia de Jessy Cervantes, te acompaño y el día de hoy les pido un grito, aplausos, una ovación para recibir al The One and Only, ¡Emilio! Emilio, la casa naranja en vivo para todo México. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, buenos días. Es desmañanado, pero muy bien. ¿Normalmente a qué hora empiezas tu día? Normalmente lo empiezo como a las 7 de la mañana. O sea, no estoy tan desmañanado, el problema es que me levanté temprano para hacer ejercicio porque hoy tenemos un día extenso, entonces ya me iba a dar tiempo en la noche, pero por eso estoy desmañanado, por eso me siento desmañanado. Oye, hola, buenos días a todos. Buenos días, que por cierto, afuera de la estación tienes un montón de fans esperándote. Oye, qué dulzura, qué hermosura. Todos me confirman con un sí. Qué dulzura, muchas gracias. No, pues es una alegría para mí, güey. O sea, imagínate, después de tanto tiempo de no estar cerca de la música, la neta, regresar y que la gente acepte el proyecto que estoy lanzando y que ya está, nada, salir, güey. El 29 de julio sale el nuevo disco. Entonces, pues la neta, digo, es una bendición y por eso estamos dándole con Tokio. Güey, está bien chido además porque te sigo, te leo y tienes un montón de fans que siempre te acompañan, siempre te apoyan y eso está bastante padre. Y además tan solo de tu cambio, que es parte de lo que queríamos hablar. Es parte, es parte. Emilio, traes un ovni a toda la gente que nos está viendo en Facebook. Ustedes le pueden poner imagen. Ahorita estamos en radio, pero estamos en vivo también en Facebook, en ArrobaXFM. Ay, yo, qué cool. Un ovni chidísimo. Es que es parte de... ¿Cómo trabajas en eso, hermano? ¿Cómo lo sacas? No es como que vas a una tienda y encuentres esto. Ahí te va, güey. Ah, sí. A ver, venga. Cualquier artista, bueno, no cualquiera, no voy a generalizar, pero creo que muchos artistas sí son así como de que no, es que mi stylist y así, conozco a Tokio, son compas míos. Y no digo que esté mal, yo también tengo mi stylist y mi stylist es pues para mis shows y mis conciertos porque pues creo que ahí sí hay que invertirle. Pero la neta, te voy a ser muy sincero, no es promoción, ¿ok? Y si me quieres hacer promoción, chido. No, dale, dale. O sea, yo se lo estaba platicando a Mati hoy en la mañana de que, bro, esto es de Sara de Oasis y esto de abajo es de Sara de Arts, o sea, de que... No inventes. Sí, obvio, soy un brother que va, o sea, los fines de semana me gusta ir de que... Y, güey, la neta, o sea, digo, me gustan las marcas, este, no me gustan mucho las marcas, este, tan caras. Tan fancy, ajá. Tan fancy, porque sinceramente desde, o sea, desde mi mamá, pues te das cuenta que no soy tan fancy. Soy un poco más razón, ¿no? Entonces, este, sí, güey, o sea, me gusta, como que me gusta mucho. En este momento de mi vida, la neta sí me está gustando mucho como vestirme, este, de una manera en la cual me sienta cómodo. Entonces, esto me hace sentir chido y cómodo y bien, entonces... No, además invertirle la imagen y entonces hay que rescatar el buen gusto que tienes. Muchas gracias. Porque para todas las actividades que tienes el día de hoy, pues vas a verte chido, ¿no? Creo que es parte de... Ajá, y te sientes bien, estás chido y aparte es cómodo, entonces está chido. Sí, además las cámaras, las cámaras son un poco injustas porque tú vienes como con ropa holgada. Ajá. Pero sabemos que lo extraño del día de hoy, se me hizo que vinieras con playera. O sea, eso es lo extraño. Después de verdad, la portada de mi disco. Es la portada, te stalkeamos en Instagram y... Sí, normalmente siempre estoy diciendo... Oye, qué cuerpo. Gracias, señor. Cero acoso y todo, pero en verdad acá de compas... Y si quieres también, es el link. No, no, o sea, porque... ¿Cuánto tiempo te matas en ejercicio? Que además habla mucho de disciplina. Sí, pues fíjate que justo en las últimas entrevistas he estado hablando de esto y nunca me imaginé, güey, que el sacar la portada de ese disco así iba a terminar siendo un tema de conversación. Pero bueno, justo llevo unos dos añitos trabajando en mi cuerpo y como cinco veces al día y así. O sea, sí es, como tú dices, sí es disciplina, pero pues también lo disfruto y me gusta. Y creo que si te gusta y lo disfrutas, pues está mejor. ¿Qué es lo normalmente que nunca estás dispuesto a sacrificar? Así pasa el truco, queremos vernos así. Que miren, la neta, la neta, la neta, Reza, yo veo tu abdomen y digo, eso es un lavadero. O sea, son cosas que quieres verte, ¿sabes? El abdomen así planito. Déjate los brazos. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo ese abdomen. Es que son procesos, güey, son ciclos. O sea, por ejemplo, cuando estaba yo haciendo la portada, tenía ese abdomen porque estaba definiendo. Entonces, ahorita estoy subiendo de peso. Entonces, ahorita lo que menos tengo es ese abdomen. Pero ahorita estoy subiendo de peso justo porque son como ciclos. No puedes estar como todo el tiempo súper rayado o todo el tiempo como súper de que grandote. O sea, como que tienes que ir como... Balanceándole. Pues cambiándole porque si no, al mismo tiempo también te estresas y te traumas. Y tampoco es un trauma, es disfrutarlo. Oye, pero sí, nosotros... O sea, tú estás en condición física súper pro. Nosotros subí las escaleras de MBS. Ya llegamos al tercer piso de... Mike, 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 ¿no? Ingeniero. Estaba de que muriéndose ahorita. Bueno, pero Mike también baja dos escalones y ya le está que le da un paro cardíaco. Lo dijo, lo dijo Kim, ¿eh? Yo no lo dije, Mike. Es la verdad, es la verdad. Y, ah, te decía algo. Tu secreto que dices, esto sí no lo cambio. O sea, pueden pasar. Hay días que me vaya de fiesta, hay días que me vaya de vacaciones, pero esto no está discutible, no está negociación. Te voy a decir algo. Es un poco... ¿Cómo se dice? Supersticioso. Se dice así. No puedo, o sea, no puedo bajarme de mi cama sin que pise el pie derecho, el piso primero. ¿Neto? Sí, neto, güey. No lo puedo hacer. O sea, no me... Como que digo que... O sea, ¿sabes? Como que esa madre de empezar el día con el pie derecho me lo tomó muy serio. ¿Te lo muy literal? Entonces, es como una... Sí, como una tradición. No sé si se puede decir así. Es muy tonta, pero... Entonces sabemos, debido a esta confesión, que te duermes del lado derecho de la cama. Sí, güey, sí. ¿No? Porque si no sería como muy raro que de toda la cama... Sí, o sea... Que te movieras tanto. Exacto. No sé. El pie derecho. Pero sí, es una tontería. Pero es parte. Creo que esas locuras que tiene cada uno es lo que lo hace único. Oye, está bastante chido. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Porque, Emilio, estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Gracias, hermano. No había conocido o no recuerdo a otro artista tan joven y tan multifacético. Tienes muy pocos años y ya has estado en teatro, en producciones de televisión. Ahora en tu carrera, en tu proyecto musical, ¿cómo le haces? Pues, creo que... No sé. Mira, te voy a decir la neta. Nací con dos jefes que son demasiado estrictos. Y como que sí son demasiado de que a lo que... O sea, ellos viven para chambear y para rompérsela. Entonces, creo que crecí como con eso en la cabeza. Y la neta, lo hago porque... Uno, porque me gusta, me encanta. Y dos, pues porque la neta sí me preocupa mucho mi futuro. Ok. Sí me preocupa dónde va a llegar. Entonces, prefiero mil veces como estar chambeando y así. Y esta faceta nueva del disco ha sido como un cambio total. Yo venía diez años trabajando con mi jefe, mi papá. Y ahorita justo me separé laboralmente de él. Entonces, ahorita estoy trabajando con Cosmos, que es una producción en la cual estoy asociado para sacar justo la música. Las canciones que escribí son las que voy a sacar ahorita en este disco. Entonces, como que sí se viene... O sea, como que está pasando una etapa en mí. Como que realmente estoy sacando muchas cosas de mí que traía como ahí. Y que no las había sacado porque no se había dado el tiempo. ¿Me entiendes? Pero ahorita estoy sacando mi nuevo disco. Estoy sacando rolas que escribí yo. Estoy sacando una imagen con la que yo estoy cómodo. Y al mismo tiempo estamos como que sí, como explotando eso. Y se están empezando a dar las cosas. Oye, eso está bien chido porque además habla de tu madurez como artista. Que vi, la verdad, sinceramente leí varias noticias. Porque tú sabes que el medio es chismoso. La neta, la verdad. Todos somos chismosos. Y decían, Emilio se pelea con su papá. Habrá una amistad, habrá de Obscuro Pasad y no sé qué. La pelea es el... Sí, no. Había un montón de cosas, pero está chido justamente eso. No es como que haya rencilla. Simplemente es, quiero hacer mi carrera por mí mismo. Es que... ¿No? Ahí te va. Ahí te va. Es un tema. O sea, es un arma de doble filo. Porque hacer mi carrera yo mismo a mis 19 años, pues también está canijo. ¿Sabes? No lo voy a hacer solo. Entonces, tengo unos pits, digamos, que son X-Cosmos. Y pues también llevo 10 años, amigo, pues aprendiendo. O sea, tampoco he sido un brother que llega y de pronto graba y se va. O sea, soy un brother que graba y que le gusta aprender de las cosas y que le gusta saber el por qué. Entonces, justo, pues todo eso que estuve aprendiendo y que sigo aprendiendo, pues lo estoy... Como que digamos que ahorita ya lo estoy empujando desde mí. Entonces, eso está chido. La neta. Sí, está chido. Felicidades. Y la gente está respondiendo bien. Te digo, llevamos tres años sin sacar música totalmente. Y ahorita regresamos y vamos a hacer un concierto. Que estás invitadísima, Bruno. Ah, gracias. El 23 de septiembre tenemos un concierto en un lugar acá en México que se llama Roberto Cantoral. Y este, y digo, está hasta septiembre. Y ahorita llevamos una semana y cachito de que salieron los boletos y ya están vendidos más de la mitad. Entonces, la neta, pues es una bendición. Te digo que la raza esté tan pendiente de uno cuando uno a veces, pues, se va a hacer otras cosas y regresa. Sí. Eso está chido. Los boletos los pueden conseguir en ticketmaster.com.mx el 23 de septiembre. Ya hablando de esto, ¿no? Ya hablando de esto. Dice Monse, te quiero mucho. Gracias, Fer. Te ves precioso. Gracias. Gracias a toda la gente de Tampico, Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Estado de México. Esta canción que acabamos de escuchar, ¿tú la escribiste? Sí. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué tan enamorado te sentías? Porque con razón, todas las niñas te aman. Sí. Bueno, chido. Este, sí, ¿no? El amor. Está cabrón. O sea, sí, está cañón. O sea, digo, creo que cuando uno está enamorado, el feeling más rico que se siente es como ese ligoteo, ya sabes. Y la neta, siempre he sido una, o sea, siempre he sido una persona, parece que no soy una persona romántica. Digo, parece, pero la neta es que sí soy demasiado meloso y demasiado romántico en el momento. Entonces, creo que eso es lo que explica esta canción, ¿no? Te pregunto por qué dijiste que no te gustaba tanto escribir de amor y yo dije, bueno, ahora sí te gustará, hermano, no inventes. Nos dejas diabéticos de tanta miel que dejas en tus canciones. Es que, justo, no, es que no me guste, me gusta, pero es que la neta no me sale mucho, como que sí soy más de guitarrita y estoy triste. ¿Sobre de qué temas te gusta escribir? O sea, ¿eres más nostálgico, más melancólico? Soy más, me gusta, creo que hay un punto en la tristeza donde disfrutarla está chido. Sí, la neta sí. Creo que la tristeza es el sentimiento más como sincero que tenemos. Siento que cuando estamos felices como que sí podemos tener varias máscaras de por medio, aunque estemos felices. Y siento que, o sea, el brother o la persona que esté triste, neta no, o sea, es difícil ocultarlo. Entonces, no sé, soy fan de la tristeza. ¿Normalmente en qué etapa o en qué sentimiento te gusta escribir? En que digas, soy más honesto cuando estoy aquí. O que tu creatividad igual y salga más fácil. La aproveches. Cuando las cosas no salen como en los peras. ¿En verdad? Sí, claro, porque creo que te sorprende y creo que eso te da más para escribir. O sea, te sientes como el reto, tal cual, quiero hacer algo más. Pues siento como que pasan las cosas como no quisieras que pasen. Entonces dices, o sea, pones el papel, pones la, no sé, la lira y dices, ¿sabes qué? Me siento así, 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 así. Y ya de ahí, pues creo que va saliendo. Ya todo más genuino. Creo que, supongo. Y háblanos de tu próximo disco que ya sale el 29. 29 de julio sale el próximo disco, es E2, el disco. Y pues nada, emocionado porque la neta son rolitas que hay algunas rolas que la gente no ha conocido. Hay una rola que habla, justo ayer estaba en mi Instagram poniendo y posteando porque hay una rola que habla justo sobre la infidelidad. Este, todo, es una, literalmente me estoy exponiendo porque todas las, todas las rolas hablan, pues obviamente de las pocas o muchas vivencias que he tenido, este, pues en el amor y en el desamor y así. Entonces está, está cool. Creo que es un, es un rollo muy chido. Este, creo que a la gente le va a gustar. Este 23, vamos a estar, bueno, el 23 de septiembre voy a estar en el Roberto Cantoral. El primero de octubre voy a estar, eh, por allá por Veracruz y Jalapa, vayanse preparando porque por allá se está armando algo. Y en Puebla se está armando algo interesante el 7 de octubre. Entonces, este, pues mira, es una bendición que, que haya regresado yo a la música con este E2 y que la neta la gente lo está recibiendo de tal manera y que, y que nos esté jalando. Entonces creo que, creo que es una bendición. Está bastante chido. Y además, eh, pues ya vete de tour. O sea, hay un montón de fans que te quieren ver, este, cerca, ¿no? Nada más en Instagram o en redes que también te quieren tener así, en cuerpo y alma. Sí, la neta sí. La neta sí. Es, es, es un, es un, creo que, creo, es la meta. Es la meta. Llegar, llegar a todas las personas, creo que es la meta. Llegar a más personas también y creo que es una bendición, la neta. Este. Este, sí, bendito se dice. Este nuevo álbum sale, si no me equivoco, el viernes. El 29. El 29. Y hay algunas canciones que no hemos escuchado. Y vamos a adelantar desde ahora un playlist, ¿te parece? Me parece perfecto. Hagamos un playlist. Aquí queremos playlist. De todo. Vamos a, con esto, la canción que debemos escuchar. La canción que tú dices, ¿esta sí o sí la tienen que escuchar? La canción que tienes que escuchar sí o sí, este, creo que, creo que, creo que es este, bueno, yo, es que yo la defiendo mucho, pero sí es si me dejas volver. Sí, me dejas volver. Sí, me dejas volver, sí. Ok, perfecto. Tú, Fab. O la que más te haya gustado, ajá. El, 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 el pintor puede ser una rola que me gusta mucho, la neta. Y está muy chida, la verdad. Gracias. No, pero, ¿cómo dijiste? ¿El pintor slash? Lo que me digas. O sea, lo que. Es que, digo, lo que me pidas. Lo que me pidas es, es mi título, el título de la gente es el pintor. Ok. La que más disfrutaste hacer, ya sea en composición, en letra. Creo que la que más disfrutaste hacer, o sea, en algún punto fue Mexican Style. Mexican Style, ok. ¿Por qué? Porque habla de, yo, este, habla, o sea, el, el intro es, o sea, el intro de la canción es ¿Sabes? Entonces, creo que es muy Emilio ligando. Ok. Y, y es la, y es como también alegre, ¿no? Por lo que cantaste, sí. Sí, es más, es más reggaetón, sí. Sí, sí, sí. Está bastante chido. Escúchenlo, que también en cuanto salga ya lo descarguen y lo agreguen a su playlist, ¿no? Totalmente, ya está el pre-safe, entonces, este, sí, que vayan y lo descarguen. Sí. Muchísimas gracias, Emilio. En verdad, sabes que Exa es tu casa. Nos hace muy feliz que estés aquí con nosotros. Y ya por último, recordarles, nuevo disco este viernes. Este viernes, nuevo disco, va a haber una cuenta regresiva desde mañana, vamos a estar el 23 de septiembre, este, en el Roberto Cantoral, este, adquieran sus boletos, ¿cómo ya lo dijo Kim? Yo, yo me lo sé, yo me lo sé. Venta de boletos en www.ticketmaster.com.mx slash Emilio en concierto. Exacto. Ah, ¿verdad? En taquilla, en taquilla. Hay algo que admitir, la neta, si van a taquilla, sale más barabara, entonces, quien quiera ir a taquilla a conseguirlo. Y en la entrega, bueno, la neta es que ahorita ya no sé, digo, ya no, ya no, ya no se vende disco o en sí ya no, ya no hacen discos, ¿me entiendes? O sea, ya es muy, muy poco. Como el físico. Exactamente, ya normalmente siempre todo es redes y así. Este, y la neta, pues yo creo que la última vez que saqué el primer disco, fuimos disco de oro y la gente, creo que el público que me ha seguido hasta ahorita, le gusta, le gusta adquirir el disco. Entonces, justo hicimos, hicimos una, una, una cosa especial para ellos, es que quien tenga el boleto, quien obtenga el boleto en la taquilla cuando llegue, le vamos a dar el disco, y justo, pues esto es para que los fans de verdad, que, que, que de verdad este, quieran tener el disco, pues lo tengan firmado. Güey, qué chido. El día del concierto, el día del concierto, el día del concierto, o sea, el día del concierto, llegan, dan su boleto para entrar y ya. Y les dan el, el álbum. Güey, qué chido, todos quieren un pedacito de ti y es una, es una muy bonita forma de hacerlo. Muchas gracias, amigo. Emilio, muchísimas gracias. Nosotros, eh, tenemos que continuar con más. En todas partes, Pontexa 929.